Doña Carna Forcadell y Lluís. Sí, señoría. Sabe usted que es mi obligación informarle, como a todos los encausados, de los derechos que le asisten esencialmente, porque supongo que se los habrá informado también su abogado, tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no contestar o todas o cualquiera de las preguntas que se le formule. ¿Ha entendido usted el contenido de los derechos? Sí, señoría. Muy bien. En principio, y si no hay ningún tipo de objeción, empezaría sometiéndose a las preguntas del Ministerio Fiscal, que son quienes han presentado la querella. ¿Ministerio Fiscal? Hola, venía, señor. Buenos días. Señora Forcadell, ¿quieres decir cuál es su formación académica o su profesión al margen de la vida política? Sí, es que soy licenciada en Filosofía y en Cintas de la Información y tengo un máster en Filología Catalana. Soy funcionaria del Departamento de Enseñanza desde el año 1985 y desde el 2015, octubre del 2015, soy presidenta del Parlamento de Cataluña. Actualmente lo sigo presidiendo desde la Diputación Permanente al haber sido disuelto el Parlamento. Bueno, ¿era usted diputada? ¿Se presentó a las elecciones de 2015 como diputada? Sí, señoría. Muy bien. Como presidenta de la mesa, ¿puede decirnos si los miembros de la mesa son siete, no? Normal, son siete miembros. Sí, señoría. En la mesa de Junts Pelsí, en la mesa que se presidía, estaba, además de usted, el señor Corominas. Bueno, señor Corominas, luego fue sustituido por el señor Guino. Bien. Al principio, del 25 de julio hasta el 17, me parece, ¿no? Hasta el 2017. Ana Simó estaba también. Sí, señoría. Ella por Junts Pelsí y la señora Barrufet. Sí, señoría. Estaba el señor Nuet por Cataluña Esquespot. Sí, señoría. Y, bueno, por Ciudadanos, ¿no había ningún miembro de la CUP? No, señoría. Muy bien. ¿Conoce usted las funciones de la mesa, verdad? Las conocen. Sí, señoría. Están en el artículo 37 del reglamento. Entre ellas, ¿está calificar de conformidad con ese reglamento los escritos y los documentos de índole parlamentaria? Y declarar su admisión o inadmisión al trámite. Sí, señoría. ¿Y también decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria? Sí. Bien. Entonces, la pregunta es que, con arreglo a estas funciones, ¿las mesas están facultadas para inadmitir a trámite algunas propuestas o proposiciones presentadas por los grupos parlamentarios? Si no están en forma correcta, sí, señoría. ¿Y por el fondo? No, señoría. En la mesa no entramos nunca en el fondo de las cuestiones. La cualificación es si están en forma correcta. ¿Usted, entonces, no está de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión? Bueno, yo, señoría, siempre he interpretado las iniciativas parlamentarias en clave de debate parlamentario. Y siempre he pensado que el Parlamento de Cataluña representa a todos los ciudadanos de Cataluña y que se tiene que poder hablar absolutamente de todo, sobre todo aquello que está en la calle. Sí, o sea, al margen de este matiz, aquello que está en la calle, una propuesta. Esta es la pregunta que yo creo que usted entiende muy bien lo que le pregunto y lo está contestando como yo le pregunto. Pero para aclararlo más, aunque tuviera una propuesta en contradicción con el ordenamiento jurídico, ¿cree que la mesa está obligada o sencillamente...? Bueno, yo creo que la mesa solo tiene que decir, nosotros no tenemos que entrar en el fondo de la cuestión y eso creo que hay jurisprudencia. Nosotros no tenemos que entrar en el fondo de la cuestión, solo tenemos que ver si está en forma. Si ha sido, por ejemplo, presentada correctamente, en los términos de tiempo correcto y no entrar en el fondo. No tenemos la mesa capaz de entrar en el fondo de la cuestión. Bien, y entonces, por ejemplo, si le proponen una propuesta, una proposición para que el Parlamento de Cataluña legalice la esclavitud, también la someten a... Por ejemplo, un ejemplo. No, no, señoría, porque esto contraviene a los derechos humanos. Yo creo que esto sí es el límite. Muy bien. Y si el Tribunal Constitucional entiende o dice, ya lo ha dicho en su auto del 19 de septiembre, que no pueden, están obligados a no tramitar propuestas contrarias, que sean palmarias y evidentemente contrarias al ordenamiento jurídico y al orden constitucional, ustedes no lo examinan. Es que yo no entiendo el mandato del Tribunal Constitucional como que limita la capacidad del Parlamento a debatir sobre todo aquello que interesa a los ciudadanos, señoría. Muy bien. Salvo que vulnere derechos fundamentales a su juicio. Señoría, creo que... ¿Se vulnera derechos fundamentales de algunos ciudadanos de Cataluña o derechos fundamentales de parlamentarios, de los propios parlamentarios de la Cámara, del Parlamento? No, señoría. Siempre, siempre, siempre mi preocupación ha sido que en el Parlamento de Cataluña, como representa a todos los ciudadanos de Cataluña, se puedan expresar absolutamente todos. Todas las ideas políticas han tenido voz. Y eso se puede ver escuchando los plenos, escuchando las juntas de portavozes que están grabadas. Y ustedes van a ver cómo todos, todos, se han podido expresar. Bien. Entonces, ¿no considera que ha vulnerado derechos de los parlamentarios catalanes, de los miembros del Parlamento? No, señoría. Siempre han podido debatir. Siempre, siempre. Han podido debatir, se ha podido votar, siempre. Esta ha sido una de mis preocupaciones, porque entiendo, como he dicho, que el Parlamento de Cataluña representa a todos los ciudadanos de Cataluña. Y todos los grupos parlamentarios tienen los mismos derechos. Y por tal, siempre he dado voz a todos los grupos parlamentarios. Y esto es traumario y notorio, y se puede verificar escuchando los audios del Pleno. Muy bien. Entonces, volveremos sobre esta cuestión en algún otro punto. Vamos por orden cronológico para que, si le parece. Vamos, y así nos entendemos un poco mejor. ¿El auto de 19 de septiembre, el 123, que acordó la anulidad de los acuerdos de la mesa, le fue notificado a usted personalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional con carácter general? Sí, normalmente nos han sido notificadas a través de los servicios jurídicos, se nos ha informado y después sí, nos han sido notificadas. Y otra pregunta más, un poco sobre esta cuestión. Cuando un grupo parlamentario discrepa de la decisión de la mesa, ¿puede solicitar la reconsideración? Por supuesto, señoría. ¿Y para resolver esa reconsideración, es necesaria una decisión motivada y ser oída la Junta de Portavoces? Sí, señoría. En todas las resoluciones de la mesa que se refieren al procés, para entendernos, ¿votaron en bloque juntos los cuatro de Junts del Sí? Yo creo que sí, sí, señoría. ¿Y como presidenta tiene voto de calidad? Pues no lo sé, señoría. Creo que no lo he ejercido nunca, la verdad. No sé si lo tengo y debería saberlo, pero no lo sé, porque nunca lo he ejercido. Bien. Pero creo que sí. Lo tiene. Es que ahora recuerdo haberlo leído en el reglamento. En el reglamento, en el artículo 42, en el párrafo segundo, dice que sí, pero no lo ha ejercido. Bueno, retratrayéndonos en el tiempo, usted es integrante o ha sido integrante de la Asamblea Nacional de ANC. Yo fui presidenta de la Asamblea Nacional Catalana del 2012 a mayo del 2015. Pero cuando dejé de ser presidenta me desentendí totalmente de la Asamblea, porque además las personas que habían estado conmigo también lo dejamos todas a la vez. Y quería iniciar una nueva etapa personal y vital y entonces ya desde mayo del 2015 me he desvinculado totalmente de la Asamblea. Más allá de ir a las manifestaciones del 11 de septiembre como una ciudadana más. En el año 2015, en noviembre, el Pleno del Parlamento aprobó una resolución cuyo apartado segundo declaraba solenemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. ¿Una resolución? ¿La resolución 1.11? Sí, sí, señoría. Fue una declaración política. Tenía un apartado esta resolución que expresaba que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, ni en particular a las del Tribunal Constitucional. ¿Se acuerda este apartado de la resolución? No me acuerdo, señoría, porque yo enmarco, como le he dicho, todas las iniciativas parlamentarias en el debate parlamentario. No calificó la mesa esta resolución. Seguro que la admitió a trámite, señoría. No, la pregunta es si la calificó la resolución, la propuesta. ¿La leyeron? Pues si estaba correcta en forma no tenemos por qué leerla, señoría, porque no entramos en el fondo. Pero sí, porque me ha dicho que si vulnera derechos fundamentales no la admitirían a trámite. Pero yo supongo que entendí que no vulneraba derechos fundamentales, señoría. Para eso tuvo que leerla, ¿no? Pues no, no lo sé. Ahora, la verdad es que no lo sé, señoría, no lo sé. No lo sé si la leímos, pero pudiera ser que no. Si usted me lo dice que es así, pues... No, no, yo estoy haciéndole una pregunta sobre lo que usted me ha contestado antes. No hubiera tramitado una resolución que vulnerase a su juicio... Derechos humanos. Derechos humanos. Esta no se planteó si los vulneraba. Yo creo que no los vulneraba. Supongo, supongo. No, no la leí, señoría, no la leí. No la leí antes de calificarla, creo que no la leí. Si algún apartado hubiera propuesto legalizar la esclavitud, ¿la hubiera tramitado entonces? ¿Por qué no la leyó? No, señoría, yo creo que esto se hubiera sabido. Es decir, creo, creo que esto vulnera derechos humanos y creo que todo el mundo hubiera hablado de esto. No creo que hubiese ningún grupo parlamentario que hiciese una cosa como esta, ¿no? Porque creo que todos los grupos parlamentarios defienden los derechos humanos, señoría, todos. Bueno, sí, bueno, sí. Descartaba, entonces no sabía que esta resolución descartaba a finicio los cauces constitucionales. No, creo que no. Me disculpa, quisiera preguntarle también si esta resolución correspondía o tenía una cierta correspondencia, mayor o menor, con un documento de la ANC que está fechado el 12 de abril de 2015, unos meses antes, que se llamaba, por lo menos vulgarmente, Hoja de Ruta. Supongo, no lo recuerdo, señoría, pero sí puede ser. ¿La Hoja de Ruta sí la conocía? Sí, la Hoja de Ruta supongo que sí, porque en aquella época yo era presidenta, porque dejé de serlo en mayo, y esto usted me dice que es de abril. Sí, entonces la Hoja de Ruta, lo que se dio a conocer como Hoja de Ruta, usted sí la conocía como presidenta de ANC. Creo que sí, aunque no la elaboré, pero la conocía. Pero estoy segura que hablaba siempre de método específico, señoría, porque si no de ninguna manera se hubiese aceptado. Sí, pero vamos ahora un poco por partes. En el contenido de este documento, me refiero ya a la Hoja de Ruta y a su correspondencia con la resolución de septiembre. Lo que le pregunto es si en el documento, si usted recuerda, porque ahora parece que no lo recuerda bien, pero en el documento se incluía la organización de movilizaciones para favorecer el proceso. Pues es posible, pero seguro que decía de manera pacífica, señoría, seguro, seguro, porque esto ha sido siempre mi ánimo y el ánimo de la Asamblea. Sí, esas movilizaciones eran masivas, ponía masivas. No sé si ponía masivas, pero podría ser. Como ustedes saben, las movilizaciones del 11 de septiembre han sido siempre masivas y son un ejemplo de pacifismo. En la Hoja, a lo mejor no lo recuerda, pero tenía masivas y, si es preciso, espectaculares. ¿A qué puede referirse este segundo adjetivo cuando ya se ha dicho masivas? Pues espectaculares, pues puede ser como, por ejemplo, el año 2013, que se hizo una cadena humana a largo de toda la costa, ¿no? Que fue, si se acuerda, desde la frontera con Francia, pues eso es espectacular, entiendo. Bueno, entonces, en esta, creo que hay concordancia entre los puntos, objetivos y estructuras o partes que decía la hoja de rutas, aunque no la recuerde bien, pero se articulaba el proceso que se proponía en esa hoja de ruta, en esa ruta, en tres partes. Coincide una parte parlamentaria, una parte en la calle y una parte ejecutiva. ¿Coincide esto con la resolución 1-2011 o no lo puede recordar? Señoría, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que la Asamblea es una asociación que está registrada, legal, registrada en el registro de la generalidad y que tiene como objetivo que los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer el derecho de autodeterminación. Entonces, este es subjetivo y es legítimo, como lo tienen otros partidos políticos, pero no hay coincidencia, creo yo, entre estas tres partes que usted me dice. Es mi opinión. Sí, y esa asociación no es un partido político, no era un partido político. No, señoría. ¿Estaba subvencionada con fondos públicos? No, señoría. ¿Y cuál era su sistema de financiación? Pues a la cuota de los socios y socias, señoría. Jamás hubo, cuando yo fui presidenta, jamás hubo financiación pública y creo que ahora tampoco. Muy bien. En la resolución, más adelante, en enero de 2016, el 20 de enero de 2016, el Parlamento aprobó una comisión de estudio del proceso constituyente. Sí, creo que fue el 20 de enero de 2016. Exacto. Entonces, sobre esta comisión, o esta aprobación, ¿sabe que fue declarada nula después por un auto del Tribunal Constitucional en julio? Se lo notificaron personalmente. Sí, señoría. Entonces, ¿recuerda usted en concreto que este auto del Tribunal Constitucional recordaba a los poderes implicados, tanto al Parlamento como al Gobierno o a los titulares? Especialmente, se dirigía a la mesa del Parlamento bajo su responsabilidad del deber de impedir y paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la anulación de esta resolución. Supongo que sí, señoría. Y esto era el 19 de julio, se le notificó personalmente, también eso consta, pero bueno. El 27 de julio, con posterioridad al auto del Constitucional, ¿permitió usted la votación sobre la inclusión en el orden del día del informe y las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente? Señoría, esto fue una decisión del Pleno, no fue decisión mía. Cuando estamos en sesión plenaria, el Pleno es el órgano supremo del Parlamento y la presidencia ni la mesa, nuestra misión es única y exclusivamente ordenar el debate. Eso fue una decisión del Pleno. El Pleno decidió someter la votación, no fue decisión de la mesa. La mesa no la admitimos a trámite, es decir, tomamos nota. Tomamos nota de lo que nos había, de este documento que había terminado ya su trabajo, porque como usted sabe, la comisión del proceso constituyente se creó, creo que fue el 20 de enero, juntamente con otras comisiones, creo que fue. Y tiene por ejemplo, es una comisión de estudio que empieza y acaba en sí misma y tiene por objeto estudiar cualquier tema que afecte a la ciudadanía catalana. Y empezó y acabó, se votó en la propia comisión. Como lo hacemos con otras comisiones, cuando nos llegó tomamos nota la mesa, no admitió trámite. Entonces, se votó porque fue una decisión del Pleno, porque cuando estamos en sesión plenaria, repito, el Pleno es el órgano supremo y la mesa no decidió nada. No tengo capacidad yo para paralizar ninguna votación. Pero creo que esto, yo le pregunto por el orden del día. El orden del día sí es competencia de la presidenta de la mesa y de la presidenta del Parlamento. La inclusión de la votación en el orden del día. Eso es una de sus competencias. Yo le pregunto si la ejerció, concretamente, el día 27, permitiendo la inclusión en el orden del día. No la aprobación, sino la inclusión en el orden del día. Yo creo que no lo incluí, señoría, en el orden del día. O sea, la pregunta... No lo incluí en el orden del día, creo, señoría. No lo incluí. Bueno, sí que está incluido en el orden del día. No, creo que fue una alteración. Se pidió una alteración del orden del día. Se introdujera. Se incluyera. Pero no estaba en el orden del día, señoría. Claro. Esto es exactamente sobre lo que le pregunto. No estaba en el orden del día. Es facultad de la presidenta alterar el orden del día. No, señoría. Y incluir un aspecto, dos en este caso, el informe y las conclusiones de la comisión de estudio, creadas en enero. Se incluyeron en el orden del día que no estaban previamente previstas, el día 27, me hablo ya del 27 de julio. Desde el auto al que nos hemos referido. Señoría, no es potestad de la presidenta incluir en el orden del día. Es decir, de acuerdo con el reglamento del parlamento, si hay dos grupos parlamentarios, o creo que es una quinta parte de diputados, que piden una alteración del orden del día, se vota y, si se gana, se introduce este punto. Y no es potestad de la presidenta ni de la mesa. O sea, es únicamente el pleno, que, como le he dicho, cuando está reunido es el órgano supremo y se incluyó. Pero, ¿conoció usted el deber de impedir o paralizar la iniciativa? ¿Deber que se le había comunicado personalmente por el Tribunal Constitucional? Señoría, pero no es potestad mía. Es decir, como presidenta del Parlamento, no es potestad mía a alterar... Entendió que no era potestad suya. Entendió... ¿Entendió usted que no tenía un deber de impedir o paralizar la iniciativa? ¿Entendió usted que ese deber no le incumbía? No, yo entendí, señoría, que el pleno es el órgano supremo del Parlamento y que lo puedo decidir. Y entiendo, señoría, que yo ya le he dicho, quizás esté equivocada, pero desde el principio de mi mandato entendí que en el Parlamento de Cataluña se tiene que poder hablar de todo, porque representa la soberanía de los ciudadanos de Cataluña. Y que entonces, siempre he pensado que se tiene que poder hablar de todo y se someterá, en todo caso, al mandato del Tribunal Constitucional a posteriori, como se ha venido haciendo anteriormente. A posteriori. Sí, sí, sí. Entiendo y creo que el Parlamento de Cataluña, que todos los parlamentos se tiene que poder hablar de todo. Tiene que estar abierto a cualquier debate. A cualquier debate, como lo he dicho antes. Y entonces, el mandato o el control del Tribunal Constitucional tiene que ser a posteriori, entiendo. Es decir, yo creo que la mesa no tiene que coartar el debate ni censurar el debate, sino que tiene que favorecerlo. Porque estamos defendiendo la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político que precisamente están en el artículo primero de la Constitución. Sí, usted me dice que el control del Tribunal Constitucional tiene que ser a posteriori. Entiendo, entiendo. Es decir, porque siempre he defendido el Parlamento como soberano, el representante, los ciudadanos, se tiene que poder hablar de todo. Sí, pero si el control es a posteriori, la resolución es de enero de 2017. El Constitucional hace su control a posteriori, en julio del 2000. Le comunica la nulidad de esa resolución. Ese control ya está realizado, ¿no?, a posteriori de la resolución. Al comunicarle esta resolución es nula, no le pueden dar trámite, su deber es impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir este mandato a posteriori de la resolución de enero. ¿Y en julio? Pero, señoría, cuando estamos en sesión plenaria, el Presidente no tiene capacidad para paralizar una votación. No, 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 si yo no le hablo de la votación, estoy hablando del orden del día. Pues que es que en el orden del día, yo creo que no está incluido, no se incluyó la votación del proceso constituyente, señoría. Debería haberlo, pero yo creo que no está incluido. Precisamente se pidió una alteración por parte de los grupos parlamentarios para introducirlo. Es que, a lo mejor no me explico bien, en el orden del día se introdujo el debate sobre el informe y las conclusiones de la comisión de estudio, que había sido declarada nula a posteriori de su aprobación por el Tribunal Constitucional. Y después del control a posteriori del Tribunal Constitucional, se introduce contra la prohibición del Tribunal Constitucional en el orden del día el informe y las conclusiones de la comisión. Yo le pregunto por eso. Yo no recuerdo que esté introduciendo el orden del día, pero si se introduce el orden del día, le puedo decir que el orden del día se hace de acuerdo con la Junta de Portavoces. Es decir, la presidenta, para hacer el orden del día del Pleno, no tiene potestad, es la Junta de Portavoces. En todo caso, si esto está introducido, es porque antes hubo una Junta de Portavoces que así lo decidió. Es decir, porque no es potestad de la presidenta hacer el orden del día del Pleno. No es. Es que se hace de acuerdo con la Junta de Portavoces. Y creo que todo esto, de todas formas, como ustedes saben, ya fui interrogada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por esta cuestión y creo que está subiúdice. Sí. Se trata de... Bueno, le informo que la... No, es que lo digo, señoría, porque seguramente, cuando fui interrogada sobre este tema, lo recordaba mucho mejor que ahora, ¿no? Ahora no lo recuerdo exactamente, pero sí que le quiero decir que el orden del día se hace de acuerdo con la Junta de Portavoces. Es una decisión. El orden del día, el día, el día, la hora, y el orden del día se fija de acuerdo con la Junta de Portavoces, aunque sí que hay una previsión, una agenda de las sesiones plenarias, se hace un calendario, pero después, si se tiene que variar, también se tiene que hacer de acuerdo con la mesa en la Junta de Portavoces, y el orden del día siempre se hace con la Junta de Portavoces. Entonces, lo que usted... Por centrarlo, por el Ministerio Fiscal estará informado y los abogados, desde luego, pero si yo no me equivoco, usted ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre todo las actuaciones parlamentarias que se recogen en la querella, salvo la tramitación de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad, ¿no? Bueno, creo que estas también están... Están en la querella, pero no le han citado todavía para tomar... Exacto, exacto, señoría, es así. A ver, gracias. Justamente, señoría, esta representación interesa la acumulación de ese procedimiento que está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al presente procedimiento. Y, entonces, es verdad que un objeto sería incluido en el de este. Sí, la petición, se lo adelanto también a los señores letrados, está cursada, ¿eh? O sea, se ha reclamado ya... Se ha reclamado la causa a la que estamos haciendo referencia. No las otras, pero es así. Entonces, estas preguntas, señoría, estarán dirigidas un poco a fundamentar la petición, nuestra petición de acumulación de ese procedimiento al que alude la señora Fortale. En cualquier caso, entonces, pasamos a otra propuesta de resolución. A las dos, pero se refieren a la convocatoria del referente constituyente, que son de 4 de octubre de 2016. Por lo menos, la mesa admitió a trámite, el 4 de octubre de 2016, estas dos propuestas, que dieron lugar al aprobarse a la resolución 306, que se incluyeron. No sé si ahora ya centramos. ¿Recuerda usted los votos a favor o no que hubo en la mesa? Porque hubo 5 votos a favor. ¿Usted los recuerda? No lo recuerdo, señoría, pero creo que me está hablando del debate de política general. De las propuestas de resolución. Sí, sí. Vale. Las propuestas de resolución siempre son declaraciones políticas, sin efectos jurídicos, señoría. Bien. Entonces, no recuerdo los votos, pero es posible que fuesen 5 votos, sí. ¿Algunos recuerda si algunos miembros de la mesa advirtieron de la ilegalidad de la admisión de estas dos propuestas de resolución? Es posible, señoría. ¿Se solicitaron reconsideraciones y reconsideración del trámite de estas dos propuestas? No lo recuerdo, pero si se pidieron seguro que se hicieron las reconsideraciones, segurísimo. Sí, bueno. En la documentación de la que yo dispongo se planteó una solicitud de reconsideración el 6 de octubre de 2016. ¿Se reconsideró o no? Yo creo que sí, señoría. Yo creo que se hicieron las reconsideraciones. Ahora, claro, no me acuerdo porque hace mucho tiempo. Hace tiempo. Bueno, claro. Pero yo creo que sí, que siempre se han atendido las reconsideraciones. La mesa rechazó la solicitud de reconsideración. En mi documentación, documentalmente rechazó la consideración. Si llegó a debatirse en el pleno, pues aseguro que desestimó la reconsideración. Esta resolución 306 dice en el punto 16 que el Parlamento, el Parlamento, y está al Gobierno a proveerse de herramientas necesarias para garantizar la convocatoria de celebración de elecciones constituyentes en seis meses y referéndum de autodeterminación. ¿Recuerda este punto? No, pero puede ser. Las resoluciones siempre son declaraciones políticas, señoría, siempre. ¿Leyó la resolución? Para abreviarla, ¿leyó? Pues no me acuerdo, señoría. Pero nosotros ya le he dicho, ya he dicho expresado, que no entramos en el fondo. Si está en la forma correcta y en ese caso creo que se trata del debate de política general porque se suele hacer a principios. Se hace a principios de la legislatura, creo que hace referencia al debate de política general y la única condición que nos exige el reglamento es que, aparte de que se informa, que sea congruente con el debate que se ha tenido en el Pleno. Y la mesa actúa posterior a este debate y aceptando las propuestas de resolución que han surgido de este debate que empieza y termina en sí mismo y que está, además, está muy ordenado en el Parlamento como se tiene que hacer y entiendo que lo único que miramos es si eran congruentes con el debate que se había tenido en el Parlamento y si estaban correctas en forma. Dentro de esa corrección en forma y enlazando con lo que me dice usted de que el control del Tribunal Constitucional es siempre a posteriori, ¿sabe que estos acuerdos se declararon nulos por el Tribunal Constitucional el 19 de septiembre? Yo digo que el control del Tribunal Constitucional siempre puede ser a posteriori. Es decir, yo no voy a decir por favor lo que hace o no hace lo que me hace el Tribunal Constitucional. Creo que, como yo he dicho, pienso que en el Parlamento se tiene que poder hablar de todo y entonces entiendo que siempre puede haber el control del Tribunal Constitucional a posteriori. Es decir, no digo que lo haga. Es decir, yo entiendo que es así, ¿no? para favorecer el debate como mi función de Presidenta del Parlamento entiendo que tengo que favorecer el debate. Pero si usted me dice que el control del Tribunal Constitucional es posterior al debate, el Tribunal Constitucional realiza ese control anulando resoluciones y propuestas de resolución y debates y conclusiones de esos debates y después se ejecutan, se tramitan o se plantean nuevas leyes contra lo que ha controlado el Tribunal Constitucional entonces no sirve de nada ese control del Tribunal Constitucional a posteriori. Bueno, o sí. Yo creo que y lo seguiré defendiendo, señoría, quizás esté equivocada, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que en un Parlamento se tiene que poder hablar de todo. En todo caso, después, cuando simplemente se va a ver, ¿no? Lo que pasa, que si nosotros la mesa no tiene nada que ver con la implementación como usted sabe, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar abiertos a que se pueda hablar de todo y precisamente en un tema que interesaba a la ciudadanía de Cataluña y para mí lo que siempre he defendido es que estos grupos parlamentarios puedan debatir, puedan hablar y he sido precisamente siempre muy flexible con el tiempo para que todos puedan expresarse y esto se puede ver a través, ya lo digo, de los vídeos y de los audios. Ahora le voy respecto a lo que me dice, debe ser así, saber que en el Parlamento de Cataluña no siempre ha sido así. Hay muchos acuerdos que no se han admitido a trámite y propuestas que no se han admitido a trámite y no se han debatido por considerarlas contrarias al ordenamiento jurídico o al ordenamiento constitucional. Se lo puedo citar porque los tengo aquí de 2009, no estaba usted, pero le digo que ese no es el proceder del Parlamento de Cataluña y de ningún Parlamento autonómico ni de ningún Parlamento del mundo. No se pueden debatir o que no están conformes con el ordenamiento jurídico no se tramitan. Señoría, ya le he dicho que puede estar equivocada, puede estar equivocada pero mi opinión personal desde que he sido Presidenta del Parlamento es que se puede hablar de todo, que todos los grupos parlamentarios puedan expresar lo que piensan, sus opiniones y también puedo decirle que propuestas de resolución e iniciativas parlamentarias en favor del derecho de autodeterminación han sido tratadas en el Parlamento de Cataluña en otras legislaturas y han sido admitidas también a trámite por la mesa sin ningún problema. Usted sabe que o recuerda ya no hablo de un debate sino de una aprobación de ley de presupuestos de la de 4 de la de 28 de marzo de 2017 la ley 4 de 2017 de los presupuestos esto se aprobó esta ley no solo se habló de ella sí señoría se aprobó entonces que se aprobó tres días después del auto del Tribunal Constitucional de 24 de que prohibía y anulaba esa tramitación señoría yo creo que el Tribunal Constitucional no ha hecho ningún requerimiento a la mesa sobre los presupuestos es decir no tengo memoria de que el Tribunal Constitucional haya hecho ningún requerimiento a la mesa sobre los presupuestos porque precisamente la mesa no tiene ninguna ninguna atribución ni en la elaboración ni en la atribución de los gastos públicos sí bueno entonces le recuerdo concretamente el punto al que me refiero en esta ley de presupuestos tenía una disposición adicional la disposición adicional 40 que se refería concretamente a habilitar partidas presupuestarias autorizaba instaba al Gobierno para garantizar recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña este era el primer punto de esa disposición y en el segundo la ley también instaba al Gobierno a garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria de referéndum sobre el futuro político de Cataluña estas dos puntos de la disposición adicional 40 fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional en días de tramitación el Tribunal Constitucional los anuló le instó a la mesa del Parlamento lo notificó y a pesar de todo tres días después de esa notificación se aprobó la ley de presupuestos de la que estamos hablando de 2017 con esta disposición señoría yo lo que lo que recuerdo perfectamente es que el Tribunal Constitucional no hizo no reprocha nada a la mesa es decir no hizo ningún requerimiento a la mesa en todo caso al gobierno pero no a la mesa y lo que sí recuerdo es que tenemos un certificado de la intervención general de la Generalitat diciendo que creo además que esa partida no se utilizó me pregunto me pregunto si le fue notificada la resolución del Constitucional tres días antes de esta votación y aprobación de la ley pues no lo sé señoría supongo que sí pero yo también insisto en que existe este certificado y que no hizo ningún requerimiento el Tribunal Constitucional porque entendía que la mesa ningún papel ni en la elaboración de los presupuestos ni en la atribución de los presupuestos ni por supuesto en la implementación lo único que tiene la mesa es en el presupuesto del propio parlamento eso sí que es competencia de la mesa bien pasamos a la ley de referéndum aprobada la ley 19 de 2017 que posteriormente fue declarada inconstitucional pero le pregunto ahora por su tramitación se presentó el 31 de julio de 2017 la proposición de ley recuerda que en esta proposición fijaba ya el 1 de octubre como fecha de celebración la ley del referéndum sí me refiero a un julio supongo que sí señoría porque yo tengo un conocimiento general de las leyes pero no en el detalle bien el 28 de agosto esto ya era en agosto se presentó la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república como una especie de constitución provisional de la nueva república ¿recuerda esta fecha o por lo menos no pero es seguro que es decir claro y entonces ahora en concreto si recuerda que el letrado mayor y el secretario general del parlamento el 6 de septiembre del 2017 le advirtieron de la ilegalidad inconstitucionalidad de ambas de la del referéndum y da estas proposiciones de ley sí señoría ¿y dieron curso como mesa a estas proposiciones el mismo día 6 de septiembre a pesar de estas advertencias del letrado mayor y del secretario general? sí señoría porque como le he dicho yo enmarco estas leyes dentro del debate parlamentario o sea que no estaba de acuerdo con la opinión del secretario y del letrado mayor bueno señoría y yo entiendo que el secretario y el letrado hacen su trabajo y desde el punto de vista jurídico yo enmarco estas leyes en el debate político y además quiero decir que los informes que tenemos siempre de los letrados o los que tenemos después de la resolución 1.11 del año 2015 decían que siempre vinculaban vinculaban la sentencia a iniciativas idénticas si no hay esta identidad nosotros entendíamos que se puede que se puede se puede enmarcar y lo enmarcamos dentro del debate parlamentario perdóneme si no no le entiendo y entiendo que el derecho de autodeterminación es un derecho y que se puede hablar se puede hablar se puede hablar en el parlamento de cataluña sobre el derecho de autodeterminación señoría me habla de la resolución 1.11 pero también para estas fechas esa resolución estaba anulada por el tribunal constitucional y con notificada la anulación también por eso le digo que no discrepo de la opinión del letrado y del secretario recuerda es que entiendo señoría que los informes de los letrados y del secretario no son vinculantes y la mesa tiene que tomar decisiones donde estamos hablando de propuestas políticas y entiendo que si que si la constitución o el estatuto quisiese que se tuviese únicamente en cuenta el tema jurídico pues en la mesa habría no habría necesidad de que estuviesen diputados y diputadas y yo sigo defendiendo y defenderé siempre que se la ley de autodeterminación se tiene que poder hablar de todo es decir absolutamente de todo en el caso después la implementación pero hablar se tiene que poder hablar de todo siempre que no se lesione un bien superior o un derecho superior recuerda entonces hablando de esto de lesión de bienes superiores por ejemplo la igualdad de todos los parlamentarios es un bien superior siempre lo he defendido siempre recuerda que varios parlamentarios los representantes de las fuerzas políticas que se oponían a estas leyes abandonaron el hemiciclo si señoría pero después de haber debatido sobre las leyes y algunos de ellos presentaron enmiendas es decir se pudo debatir y pudieron presentar enmiendas y si se tienen en cuenta los audios ustedes verán que avalaron muchísimo más los grupos de la oposición que no los grupos que daban apoyo al gobierno señoría es decir pudieron debatir y abandonaron el parlamento ejerciendo su libertad a poder hacerlo ¿les parece normal una situación de normalidad democrática y de debate parlamentario normal la situación que llevó a estos parlamentarios a abandonar el hemiciclo? señoría entiendo que esos parlamentarios estaban ejerciendo su derecho y su libertad y por supuesto lo respeto ¿cuál fue el voto de la mesa? sobre estas proposiciones de de 21 de de 31 de julio y de 28 de agosto que es las que le estoy preguntando sobre la del referéndum y la del el voto de la mesa en el hemiciclo sí pues bueno yo entiendo que esto estoy aquí como presidenta del parlamento no como diputada yo entiendo que el voto de los de los diputados y diputadas es es libre y cae dentro de la inviolabilidad parlamentaria creo que cada diputado votó lo que lo que creo conveniente y de acuerdo con con el programa electoral con el cual se presentó porque usted sabe que Junts Pelsi se presentó con un programa electoral con se decía que trabajaría para para conseguir un estado independiente y este programa fue votado y no fue impugnado y por tanto entiendo que los diputados y diputadas de Junts Pelsi pues pueden ejercer su derecho a voto respondiendo a este mandato democrático de las urnas del 27 de septiembre ahora le pregunto una cuestión técnica para la tramitación de ambas proposiciones de ley ¿era necesaria la decisión favorable de la mesa? para la la tramitación de estas dos proposiciones de ley de la mesa siempre sí señoría sobre esta tramitación es lo que le he preguntado y usted me ha dicho que le advirtieron de ilegalidad y ahora le pregunto que miembros de la mesa dieron curso o votaron que sí porque por ejemplo el señor Corominas ya no estaba en ese momento no pues supongo que los otros los miembros que había en la mesa señoría el señor Corominas ya no estaba le pregunto ahora en concreto esto está en las actas pero hay por lo menos para esta representación no está claro si votó el señor Muet a favor o no pues no lo recuerdo creo que de una sí y de la otra no señoría pero creo que él va a ver ahora y se lo pueden preguntar claro pero como presidenta de la mesa no lo recuerdo yo creo que fueron admitidas a trámite de las dos pero no recuerdo especialmente el voto del señor Muet aunque creo que sí que él votó a una que sí y a la otra que no creo que aquí están sus abogados que no se acuerda yo creo que fue este que le digo señoría creo que fue así sabe que el tribunal constitucional también declaró nulos estos acuerdos sí señoría entonces le pregunto cuánto tiempo una vez que fue aprobada la ley publica bueno yo tengo una pero le publicaron en el boletín oficial de la provincia del secretario general de la provincia no del parlamento del parlamento perdón sin la firma del secretario general firmó ¿qué no firmó el secretario general? él advirtió bueno que podía contravenir la sentencia y entonces decidimos asumirlo nosotros para proteger a los funcionarios señoría pero la firma del secretario general es imprescindible para la fehaciencia del documento y para la realidad del mismo sin la firma del secretario lo asumimos nosotros señoría ¿firmaron ustedes o estaba sin firma? no señoría estaba sin firma creo no lo sé pero lo asumimos nosotros ¿de qué manera lo asumieron? ¿quién dio la orden de que se insertara en el boletín oficial del parlamento? lo asumimos nosotros señoría y me permitirá que no conteste por no comprometer a nadie lo asumimos nosotros señoría para proteger a los funcionarios porque entendimos que era un tema político y que lo teníamos que asumir los políticos bueno yo si no quiere contestar se puede no contestar le pregunto si usted lo asumió sí cuando dice nosotros usted está incluida no me refiero a los diputados de 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 Junto y Sí señoría lo asumimos nosotros me refiero a los diputados de Junto y Sí bueno pues entonces permitió que la ley de referéndum la 19-17 se aprobara en un día el día 6 de septiembre señoría fue decisión del pleno no fue decisión mía la manera de tramitar nosotros lo admitimos a trámite pero la manera de tramitarlo fue sí no fue decisión mía pero la asumió el pleno es el órgano supremo yo no tengo capacidad para para parar esta iniciativa y para parar esta votación se declaró en un día ahora le pregunto el día mismo el mismo día 6 de septiembre donde usted el pleno obedeciendo órdenes del pleno hizo esto volvió a admitir incluir en el orden del día al nombrar la sindicatura para las elecciones el mismo día 6 de septiembre creo que era una parte de la creo que era una parte de la ley del referéndum pero no estaba en el orden del día bueno yo creo que era una parte de la ley del referéndum bien ¿cuánto tiempo se dio para presentar candidatos a la sindicatura? ¿lo recuerdan? no lo recuerdo señoría ¿podrían ser días? ¿semanas? no, no fue menos fue lo que pidieron los grupos parlamentarios una hora ¿todos los grupos parlamentarios? bueno los grupos parlamentarios mayoritarios del parlamento señoría es decir cuando se hace una petición de esta es decir hay un artículo del reglamento se lo permite esto señoría ¿estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? se podía hacer mejor seguro señoría pero los grupos no lo supiera hacer mejor pero los grupos del parlamento los grupos mayoritarios lo pidieron y esto lo permite el reglamento el artículo 81.3 lo permite lo permite señoría esto lo permite que si dos grupos mayoritarios lo piden se vota y hay mayoría se puede hacer se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo pero es así señoría ¿se dio una hora entonces? ¿está usted de acuerdo? no lo sé ¿se dio una hora para presentar candidaturas? ¿se presentaron reconsideraciones a este plazo? no lo recuerdo señoría pero puede ser se aprobó entonces pasado ese tiempo de una hora y recuerda entonces recuerda si el gobierno el gobierno simultáneamente aprobó el decreto 139.2017 de convocatoria del referéndum la noche del día 6 de septiembre no lo sé pero puede ser señoría sí en la madrugada en el día siguiente el 7 de septiembre por la noche la mesa votó a trámite la proposición de ley de transitariedad por la noche sí así bueno supongo que si hubo una mesa pues se podía hacer sí se hizo ¿le parece que es normalidad democrática estos procederes? señoría ya le he dicho que seguramente no lo supe hacer mejor y pero también le digo que hay unas mayorías parlamentarias y entonces y esto el reglamento lo permite señoría ¿se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo y evidentemente se podía haber hecho mejor señoría yo creo que todos los grupos parlamentarios en esto estarán de acuerdo y quizás no lo supe hacer mejor pero el reglamento lo permite señoría y quiero manifestar que el debate se permitió a todos los grupos absolutamente a todos a todos todos pudieron expresarse absolutamente todos respecto de esta propuesta de la proposición de ley de referéndum que se votó en la mesa en la noche madrugada del 7 de septiembre cuatro integrantes de la mesa usted misma la señora Simó señora Barrucet y señor Simó perdón y la señora Guinó prescindieron también de la firma del secretario aquí la firma del secretario ordenaron la publicación bueno yo creo que fue igual que la otra señoría pidieron dictamen al consejo de garantías constitucionales es que señoría como le he dicho estará de acuerdo o no pero el 81.3 permite que se puedan eximir de todos los trámites parlamentarios que son obligatorios en una tramitación normal porque no se hizo una tramitación normal y en una tramitación normal sí que son que hacen todos estos trámites y el del consejo de garantías estatutarias es verdad que eso es así pero estamos haciendo una una tramitación no no ordinaria no ordinaria pero permitida por el reglamento y permite eximir todos los trámites que son obligatorios en una tramitación ordinaria yo le pregunto en una tramitación excepcional como usted me dice por la naturaleza y el contenido de las proposiciones de ley con las advertencias de ilegalidad y con la impignación y salida de muchos parlamentarios del Parlamento de Cataluña le parece le pareció que aunque se ajustase a las pautas reglamentarias es normalidad democrática las horas de la noche y los plazos y prescindir del dictamen del Consejo de Garantías no admitir enmiendas a la totalidad ¿admitieron enmiendas a la totalidad? Admitimos enmiendas admitimos enmiendas dijimos no a la totalidad pero que podía ser de supresión de todo el texto es decir que sí admitimos pero a la totalidad le pregunto si admitieron enmiendas a la totalidad no admitimos enmiendas a la totalidad pero sí que admitimos porque lo que admitimos fue no se dijeran enmiendas a la totalidad pero que se dieran de supresión de todo el texto para facilitar precisamente el debate que se pudieran admitir le pregunto por una cuestión muy concreta parlamentaria ¿admitieron enmiendas a la totalidad? no admitimos enmiendas a la totalidad pero prácticamente fue lo mismo porque si admites una enmienda que es de supresión de todo el texto puedes defender debatir y defenderlo también ¿y por qué esta pequeña matiz? señoría ya le he dicho que lo podía hacer mejor lo sé es decir creo que a nadie le subiese creo que se podía hacer mejor es verdad señoría lo admito no lo supe hacer mejor pero es que lo permite el reglamento señoría esa es la realidad nos gustará o no nos gustará pero el reglamento lo permite cuando dice lo podía hacer mejor ¿desde qué perspectiva? pues de haber dado más tiempo señoría pero el reglamento lo permite ¿entiendes? en ese tiempo que hubieran podido dar yo le digo siempre siempre he defendido el debate y yo contemplé estas iniciativas parlamentarias estas iniciativas como dentro del debate parlamentario y entonces en todo caso que se pueda hablar que se pueda debatir en todo caso la implementación es otra cosa ¿no cree que si se hubiera dado más tiempo se hubiera podido hablar y se hubiera podido debatir? seguramente señoría si se hubieran estimado las reconsideraciones no se hubiera favorecido el debate y el diálogo y el hablar seguramente señoría ¿pero no se estimaron las reconsideraciones? no, no se estimaron ¿se hizo todo en esas horas de la noche? sí señoría ¿sabe que estos acuerdos fueron declarados nulos días después el 19 de septiembre por el tribunal constitucional ¿no? se le notificó sí señoría personalmente la ley de transitoriedad se aprobó el 8 de septiembre ¿recuerda? sí, sí señoría y que hubo el día 17 del mismo mes de septiembre una providencia de suspensión de esa ley de transitoriedad se le notificó pasamos a las preguntas o alguna pregunta sobre la votación del 1 de octubre o sobre las cuestiones del 1 de octubre bueno en esta fecha conoció usted la querella también ¿no? de la querella ante el TSJ usted tiene pleno conocimiento y ha declarado allí como ha dicho ¿no? sí señoría o sea que no pues entonces le voy a preguntar ya respecto al 1 de octubre ¿cree usted que la consulta se podía celebrar que era legítima? bueno yo creo que dice a las advertencias del constitucional me refiero habiendo recibido las advertencias y conocido las disposiciones del constitucional ¿qué consideró usted sobre la legitimidad de la consulta del 1 de octubre? bueno yo creo que el derecho de autodeterminación no es un delito es decir ejercer el derecho de autodeterminación no es un delito pero se conocía que el tribunal constitucional había dicho no existe ese derecho de autodeterminación señoría pero no individual pero señoría el parlamento de cataluña la mesa del parlamento no tiene absolutamente tiene ninguna capacidad de organizar y hacer no tuvo absolutamente nada que ver con la organización del referéndum en todo caso individualmente las personas fueron o no fueron a votar pero no tiene nada que ver es decir la capacidad del parlamento en implementar cualquier acuerdo del parlamento tiene capacidad nula es decir entonces si las personas de la mesa fueron a votar fue una decisión personal individual no no pero le pregunto por la legalidad de esa consulta yo entiendo que ir a votar no es un delito y que ejercer el derecho de autodeterminación no es un delito señoría discrepa usted entonces del contenido de las resoluciones del tribunal constitucional no es que no es que discrepa es que no lo considero un delito señoría y entiendo que los ciudadanos son libres de poder ir a ejercer este derecho lo entiendo como como un ejercicio de la libertad de expresión el 4 de octubre a solicitud de Junts, del CID de la CUP de una comparece el presidente del gobierno para valorar los resultados del referéndum el 1 de octubre y sus efectos de acuerdo con el artículo 4 de la ley de referéndum la mesa se reunió para valorar la calificación y admisión al trámite de dicha solicitud creo que esta creo que esta solicitud fue anulada por el tribunal constitucional creo que no se hizo es decir no se hizo se anuló este no antes de estar convocado señoría y creo que además hay una demanda del tribunal europeo de derechos humanos por esta anulación firmada por diputados y diputadas es decir sí que hubo esta esta petición pero no se celebró el pleno porque fue anulado por el tribunal constitucional bueno yo creo que en realidad si yo lo que le pregunto no es el pleno sino la decisión de la mesa de admitir a trámite esta solicitud formulada por Cristel y la CUC pues seguro que la admitimos a trámite señoría porque bueno pues porque siempre han entendido que se tiene que poder hablar de todo señoría pero si no era para hablar era una solicitud que le plantea la CUC era para hacer un debate señoría entiendo que era para hacer un debate es enmarca dentro del debate parlamentario claro pero dentro de ese debate parlamentario le advirtieron el letrado mayor y el secretario de que no se podía admitir esta solicitud porque estaba anulado por el tribunal constitucional pues seguramente me advirtieron señoría y entiendo que lo hagan porque es una forma de autoprotección y de exceso de celo y lo entiendo y lo comprendo pero nosotros entendemos que bueno es que ya lo he dicho tantas veces que se tiene que poder hablar de todo no pasa absolutamente nada porque la gente se exprese y hable señoría todos los grupos a favor y en contra por supuesto sí pero ya sobre esto con ese entendimiento la mesa que usted presidía se reunió para valorar la calificación y admisión a trámite de la solicitud de la CUP y Junts pues seguramente sí señoría no me acuerdo lo que sí que me acuerdo es que este pleno no se hizo pero seguramente sí que nos reunimos y lo admitimos a trámite señoría seguramente sí claro que sí usted lo dice ¿recuerda que el EGC recurrió en amparo? sí sí señoría y precisamente fue este recurso por lo que se anuló el pleno en la votación perdón el 6 de octubre hay una solicitud dirigida a usted por tres consellers los señores Oriol Turil y Romeva para trasladar al Parlamento los resultados del 1 de octubre ¿usted recibió este escrito personalmente? sí creo que sí pero bueno no se hizo ningún trámite señoría con este escrito ¿no se hizo trámite? ¿convocó ese mismo día un pleno para el día 10? con un único punto en el orden del día que es la comparecencia bueno esto señoría el presidente de la Generalitat pidió comparecer en el Parlamento para hablar de la situación política es decir el pleno del día 10 se convocó porque el presidente de la Generalitat pidió comparecer en la petición propia y se hizo se admitió trámite en la mesa y no recuerdo que hubiese ninguna reconsideración a esta comparecencia del presidente de la Generalitat no sé si nos referimos al mismo escrito el que yo le digo estaba firmado por los señores Romeva, Turul y Oriol sí, sí pero con este escrito no se hizo ningún trámite señoría ninguno se refiere al otro no convocó el pleno no, no se hizo ningún trámite con ese escrito señoría ninguno ni se admitió en la mesa ni se hizo ningún trámite y luego yo convoqué el pleno a petición a petición propia del presidente de la Generalitat que quiso comparecer para hablar de la situación política y creo que todos los grupos parlamentarios todos estuvieron de acuerdo porque no hubo ninguna reconsideración al respecto la comparecencia bueno a lo mejor es que ha habido dos escritos con el que yo le pregunto no hubo trámite alguno sino solo dio trámite al del señor Pultemont sí pero en el orden del día solo había un punto la comparecencia para informar de la situación política sí reparó al hacer esta convocatoria y al convocar que no había habido sindicatura electoral en el el día uno que la sindicatura electoral prevista se había disuelto sí señoría creo que no sé si recuerdo que renunciaron ellos o fueron cerrados creo sí señoría votó usted el documento que se firmó después del texto de la declaración de independencia que no fue presentada ni registrada en el parlamento votó el texto de la declaración de independencia se votó en el parlamento bueno se votó no se votó el texto de la declaración de independencia en el parlamento señoría no se votó no no estaba en la no estaba en la parte declarativa no en la parte resolutiva señoría usted me está hablando del día 27 de octubre no del día 10 ahora no ahora ya le hablo del 27 el que se firmó desde después el 27 de octubre que se firmó después no se registró ni ni fue presentado ni se registró en el parlamento no señoría y entonces si no le importa explicar qué es lo que se hizo con ese texto en el parlamento porque no se registró bueno pues fue una declaración política señoría una declaración política de los diputados y diputadas como representantes de los ciudadanos una declaración política que no se hizo en el hemiciclo entonces fue una declaración política sin presentación ni registro no señoría pero en ese texto que declararon me dice usted que es hablar por hablar como bueno es una declaración política señoría una declaración política simbólica sí señoría simbólica bueno es una declaración política como tantas otras muchas han habido en el parlamento sí pero no se inició ningún trámite parlamentario porque como usted ha dicho no se registró ni se votó claro entonces con muchísimo menor entidad que cuando dice que sí se han tramitado registrado admitido y dado curso y trámite y aprobado estas propuestas o resoluciones que me dicen porque todo se puede hablar en esta declaración era diferente es lo que le pregunto porque no lo entiendo muy bien que señoría esta declaración no tuvo nada que ver con la mesa es decir esto fue una propuesta esto fue una propuesta en medio de los grupos parlamentarios es decir fue una propuesta no tiene nada que ver con la mesa es decir no hubo tramitación es una propuesta de los grupos parlamentarios señoría entonces para que lo entienda yo bien porque me cuesta entenderlo desde el punto de vista de la tramitación desde el punto de vista de la tramitación y el proceder parlamentario me cuesta entender las diferencias y por eso me gustaría que estuviera más clara esto no era un debate parlamentario no era no se sometió a debate parlamentario no hubo tramitación no hubo debate ahí se fue una declaración que tuvo el escenario del parlamento de Cataluña pero podía haberse hecho en cualquier otro lugar por las mismas personas sí señoría y como entonces simbólica entiendo que sí ese mismo día el señor Corominas y otros diputados presentaron en la mesa del parlamento propuestas de resolución para su votación en el pleno que son la resolución sobre independencia y el proceso constituyente le advirtió nuevamente aquí el letrado mayor que la tramitación y esto podía no podían ser admitidas por la mesa seguro que sí señoría votó a favor aprobó la admisión a trámite de estas dos propuestas eran propuestas de resolución y como sabe las propuestas de resolución son declaraciones políticas es una declaración política señoría la parte propositiva que se votó y además no fue publicada señoría por tanto es una declaración política simbólica sin por supuesto sin efecto jurídico como toda declaración entonces también para entenderlo yo un poco en algunas de las advertencias de ilegalidad que le hicieron los órganos correspondientes el secretario el letrado mayor a veces otros parlamentarios usted entendía que podía ser ilegal en el entender de estas tres señores pero que estaba facultada y obligada esto me creo no sé si esto es un resumen de lo que me ha dicho pero que en este caso no estaba de acuerdo porque fuera ilegal o ilegal esto no tenía ninguna consecuencia ¿es así? la diferencia o no lo he entendido bien no yo lo que digo es que era una propuesta de resolución que se presentó como tantas otras propuestas de resolución que era una declaración política única y exclusivamente política era una declaración política simbólica y además y añadido que no se publicó es decir como toda resolución que se presenta en el parlamento tiene efectos jurídicos pero es que esta no tiene efectos prácticos tampoco porque no se publicó esta esta decisión de inclusión en el pero si se incluyó en el pleno si se incluyó en el pleno en el orden del pleno se votó se votó entonces esta votación inclusión en el pleno y esta votación en el pleno distinta de lo que hablábamos antes era el objetivo de la hoja de ruta de 2015 no lo sé señoría yo lo que hice sencillamente es como siempre he dicho favorecer al debate que se pueda hablar de todo no sé si esto era la hoja de ruta del 2015 porque entiendo que la hoja de ruta del 2015 cambió a raíz de la cuestión de confianza del presidente Puigdemont del año 2016 pero yo ahora le pregunto por el texto y los objetivos declarados en la hoja de ruta de 2015 bueno yo entiendo que entiendo que debía estar en el debía estar en el programa electoral de Junts del Sí señoría antes de la votación usted leyó la parte declarativa declarativa que termina con el pronunciamiento asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación de 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de república señoría leí lo que me pidieron el grupo parlamentario esto se ha pedido en otras esto es habitual que se pida leer una parte de las propuestas de resolución o una parte del artículo o una parte de cualquier de cualquier documento yo leí lo que me pidió el grupo parlamentario señoría pero esta parte fue una parte declarativa que no se votó y es habitual que pidan leer una parte del documento señoría quien se lo pidió fue en concreto el señor Torrent Roger Torrent sí señoría la presidencia dada la trascendencia de interés de la resolución que se iba a votar se procediera a la lectura concreta sí no entiendo que fue una petición como otras muchas veces han habido peticiones en este sentido señoría se hizo y usted la leyó sí se votó en secreto sí señoría ¿por qué se votó en secreto? porque hubo una petición de los grupos señoría esto no depende de la mesa hubo una petición de los grupos se votó y salió en secreto señoría estaba usted presidiendo la cámara cuando había alcaldes o fuera o un grupo o una concentración de alcaldes estaban convocados por la AMI ¿no? que habían llegado con la vara de mando usted no se planteó que aquello que aquello podría sí, sí señoría señoría que nos lo planteamos y además pedimos que guardaran silencio y además hubo un acuerdo unánime de mesa para que guardaran silencio se comportaran señoría sí ¿no le parece que esto podría constituir algún tipo de presión en algún sentido para los miembros del parlamento que usted presidía? presión en un sentido o en otro no entiendo que no señoría han ido otras veces muchos ciudadanos han asistido a sesiones plenarias y nosotros pedimos a los alcaldes que se comportasen que no gritasen que estuviesen en silencio ¿proclamó usted aprobada en votación la propuesta las propuestas las dos propuestas la número uno y la número dos hizo usted la proclamación de aprobación de esas dos propuestas no proclame nada señoría dice que se habían estado aprobadas o suspendidas como en otras ocasiones hago la propuesta tal ha sido aprobada o ha sido suspendida lo dijo públicamente bueno como lo hago en todas las sesiones plenarias señoría esta ley ha sido aprobada o esta propuesta ha sido aprobada siempre se hace públicamente señoría bueno le voy a preguntar ya me ha contestado algunas cosas pero cambiando un poco de tema dice ha dicho que se desvinculó de ANC sí señoría para dedicarse a su actividad parlamentaria señoría antes es decir yo me desvinculé de la asamblea en mayo del 2015 cuando dejé de ser presidenta me desvinculé totalmente porque además ya he dicho que la mayoría de las personas que habían estado conmigo también dejaron la asamblea y me desvinculé totalmente porque quería bueno yo en aquel momento pensaba volver a mi bueno pensaba continuar con mis actividades y por tanto me desvinculé ya en mayo del 2015 después cuando fui elegida presidenta de la asamblea pues ya estaba desvinculada totalmente pero entonces se desvinculó una vez que se elaboró y publicó la hoja de ruta porque esto fue en abril se publicó en abril estaría elaborada a lo mejor a mí me desvinculé en mayo cuando dejé de ser presidenta muy bien señoría sabe en relación con los procesos que se llevaron el procedimiento que se llevó en el TSJ de Cataluña contra los señores Mas, Regado, Ortega y OMS aunque es el último después ante el tribunal supremo hubo concentración en algunas de ellas creo que los acompañé a declarar señoría sí los acompañó pero no pasó con ellos a declarar ¿no? no señoría o sea quedó fuera manifestándose ¿se refiere a eso? bueno creo que me fui no me esperé creo que los acompañé y luego me fui porque creo que esto fue en 2016 en 2016 el 13 de diciembre de 2016 por tanto les acompañé ¿sabía usted que ANC? les acompañé y después me fui es decir no me quedé señoría conocía que había movilizaciones promovidas por ANC Omnion Cultural y la Asociación de Municipios Independientes para ese día 13 13 de noviembre de 2016 había una manifestación sí absolutamente pacífica señoría como todas las de la asamblea sí tenía 170 autocares ¿ustedes sabía esto? no por supuesto ya le he dicho que me desvinculé totalmente de la asamblea no por supuesto no he ido a ninguna reunión no he ido absolutamente a nada solamente asistí a las manifestaciones del 11 de septiembre y en ese caso acompañar al presidente más a declarar entonces la pregunta aunque creo que ha contestado pero estaba usted presente cuando en ese acto a las puertas del Tribunal Superior de Justicia el señor don Jordi Cuizar dijo que si atacan a los cargos e instituciones atacan al pueblo y eso no lo consentiremos nunca y el señor Sánchez dijo también en ese acto volveremos a salir a la calle cuando sea necesario ¿usted oye estas expresiones? pero esto cuando fue cuando acompañamos al presidente más pues no me acuerdo señoría no me acuerdo porque le dije que llegué les acompañé y luego me fui en las propuestas de la hoja de ruta de ANC estaba la movilización callejera la movilización de la ciudadanía en la calle como una parte integrante del proceso o del proceso bueno entiendo señoría que es ejercer el derecho de manifestación de reunión a la libertad de expresión pero ya le digo de manera absolutamente pacífica señoría y quiero dejar esto muy claro señoría es decir siempre 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 todas las manifestaciones que he ido han sido absolutamente pacíficas señoría soy totalmente radicalmente contraria a cualquier tipo de violencia y soy dispuesta a renunciar a mis convicciones políticas si conllevan un ápice de violencia señoría y quiero dejar esto muy claro jamás he asistido a una manifestación donde haya habido violencia jamás jamás he promovido jamás he inducido y no lo haré jamás porque es contrario a mis convicciones a mi ética y a mi moral ¿Cree usted que es posible una materialización de la independencia y de la segregación de una parte del territorio de un estado de un país sin recurso a la violencia? Por supuesto señoría por supuesto ¿Conoce algún caso esto? Señoría es que es la única la única manera no existe otra para mí y para muchas personas señoría la única ahora le pregunto por otro otro acto que estaba convocado también por ANC aunque ya usted no estaba en la dirección ni vinculada pero es en Sabadell fue el 22 de marzo de 2017 allí se defendió la movilización pacífica pero constante cuantas veces fuera necesario aquí estaba el señor Mas ¿Recuerda el día que le digo y el acto que le digo el 22 de marzo de 2017? No señoría no lo recuerdo no, no, no creo que no estuve porque no tengo memoria el 2017 un acto en el que asistió el presidente Mas creo que no asistí señoría no lo recuerdo creo que no asistí bueno yo le voy a decir unas palabras que allí se pronunciaron por si le suenan por si le suenan si no nada ¿Y que las dije yo? No, no, no el señor Mas el señor Mas no, no, no sí, sí no, no están literalmente recogidas es imprescindible tener un esquema de movilización organizada para que el Estado tenga muy difícil impedir el referéndum o el coste de hacerlo sea enorme No señoría no recuerdo estas palabras no, no creo que no estaba en este acto no y por lo que no estaba enlazando con su respuesta a la anterior pregunta sobre la obtención pacífica de los objetivos políticos ¿le parece que está de acuerdo con estas palabras del señor Mas? Señoría no puedo hablar por boca de lo que dice el presidente Mas yo solo le he dicho que creo que una aspiración política cualquier aspiración política es legítima siempre que se defienda pacíficamente y que defienda por ejemplo y que esté de acuerdo con los derechos humanos que es para mí el bien superior cualquier aspiración política es legítima pacíficamente y ya le he dicho que estoy radicalmente en contra de la violencia y que estoy dispuesta a renunciar a mis condiciones políticas y ello conlleva violencia siempre he luchado contra la violencia entonces ¿está de acuerdo con que se llame a la población para que actúe como escudo humano en defensa de determinadas acciones o movilizaciones frente a la policía? ¿está de acuerdo? señoría yo creo que bueno no sé si han hecho estos llamamientos yo no lo he oído señoría y por supuesto no los he hecho ni los haría pero no conozco estos llamamientos señoría no los conozco bien el señor Joan Tardá esto es otro día en mayo también de este año 2017 dijo una manifestación de pondremos las urnas abrimos los colegios y votaremos sí o sí ¿cree que esto se puede hacer sin violencia cuando las leyes y las resoluciones de los tribunales han declarado nulas las votaciones nulas ilegales las votaciones y y están requisando las urnas y cerrando los colegios o mejor dicho impidiendo la apertura en domingo del colegio señoría ya le he dicho que para mí la única manera de hacerlo es sin violencia cualquier cosa que conlleve violencia estoy radicalmente en contra entonces está en contra de la idea que es así se expresó de asaltar los colegios con la audacia pacíficamente pero si es preciso recurriendo a la audacia no oí esa expresión señoría ¿está de acuerdo? no la oí ya he dicho y repito cuantas veces sea necesario que estoy radicalmente en contra no solo de la violencia sino de usar términos bélicos señoría y el de asalto a un colegio con que la audacia le parece bélico yo no voy a hablar por nadie es decir yo lo que le digo es mi convicción de que estoy radicalmente en contra ¿y es consciente de que estaba participando en un proceso en el que había personas que no estaban tan radicalmente en contra? señoría creo que como he dicho yo todas las movilizaciones que he visto han sido pacíficas todas las que he asistido han sido pacíficas y yo todos los actos que he visto de la asamblea y de Omnium y de la mía han sido actos pacíficos todos absolutamente todos yo no puedo responder por lo que piensan otras personas pero sí que le puedo decir que todos los actos que yo he asistido han sido absolutamente pacíficos todos y todos los llamamientos que yo he oído han sido que se hagan las cosas de manera pacífica todos no, no, no no tiene que responder en absoluto ni lo que piensan ni lo que hagan pero mi pregunta es si participo en un proceso donde otras personas si recurrían a la violencia y yo fui me pregunta pero su pregunta exacta señoría si había lo que se denomina proceso es que lo que se ha contestado es que ella no ha advertido violencia en ningún momento en el proceso no ha habido violencia en ningún momento yo no le he advertido señoría yo no le he advertido y no ha existido ningún acto que haya visto violencia no formaba parte de la hoja de ruta y de las conclusiones del centro de estudios jurídicos sabe a qué centro me refiero las conclusiones del centro de estudios jurídicos que se aprobó en el parlamento esas conclusiones esa comisión de estudios jurídicos para constituyentes la comisión del proceso constituyente recuerda que tenía un punto como forma de desobediencia a las órdenes judiciales y la consecución de una votación del fin último secesionista no señoría no lo sabía no leí no leí no lo leí no lo leí ¿la convocatoria de huelga del 3 de octubre de 2017 no le pareció un acto de fuerza y de presión? señoría fue una huelga legal decretada por los sindicatos es decir el derecho a huelga está reconocido en la constitución fue una huelga convocada por los sindicatos y yo no vi ningún acto de violencia aquel día ninguno y el día 1 de octubre no tuvo conocimiento de incidentes de tensión y de violencia señoría yo no vi violencia por parte de las personas que fueron a votar no lo vi señoría no vi violencia por parte de las personas que fueron a votar no lo vi pero ahora le pregunto no formaban parte del plan de algunas movilizaciones el el asaltar el violentar las determinaciones de la autoridad y de los agentes de la autoridad no señoría entiendo que no no para ocupar los colegios que estaban no señoría no no eso no formaba parte del plan en su colegio electoral de Sabadell ya dice que no presenció ningún incidente y yo no fui a votar a mi colegio electoral señoría no fue fui a otro a otro vale entonces perdona entonces no sabe si se colocaron 300 personas como escudo humano para impedir la acción de la policía en Sabadell en el colegio electoral de Sabadell no señoría usted el día de la huelga el 3 de octubre puso en su cuenta de twitter que torna a sortida el carrer sí pero fíjese que digo de forma pacífica yo soy usted de que vuelva salió a la calle de forma pacífica es que es importante para mí pacífica y pasiva a usted le parece que la huelga era legal sí fue decretada por los que se sumaron los sindicatos señoría comisiones obreras intersindical sí bueno como ya ha dicho que no tiene conocimiento de lo que hicieron los padres o los vecinos de los pueblos respecto de los colegios electorales no señoría no no lo ha oído yo fui a votar a un colegio electoral en Sabadell con la absoluta normalidad y tampoco ha oído en las noticias sí señoría lo vi por la noche por supuesto claro que sí lo vi pero ya he manifestado que yo no vi violencia por parte de las personas que fueron a votar pero las noticias si las ha oído claro por supuesto le pregunto le pregunto por las declaraciones de una de otra persona o un diputado de Jenspelgi Jordi Orovich que el 2 de marzo de 2017 dijo el tránsito de un estado a otro no tiene por qué ser pacífico ni ordenado en el tiempo ¿oyó esto alguna vez? no ahora me gustaría preguntarle también por la ley de presupuestos que se aprobó la 4 de 2017 de 28 de enero de 2017 y esa disposición adicional de la que hemos hablado antes usted me parece pero por si acaso lo quiere repetir que ha dicho que una vez que el Parlamento ha aprobado una ley se desvincula completamente bueno claro es que nosotros el Parlamento no tiene ninguna atribución en la implementación de las leyes y las propuestas que se aprueban en el Parlamento nosotros instamos al gobierno y la ley de presupuestos del Parlamento no tiene ninguna atribución en el gasto público solo tenemos la mesa del Parlamento solo tiene atribución en el presupuesto del propio Parlamento claro claro por eso por supuesto pero le pregunto si con posterioridad por sus relaciones o por su presencia en el entorno político sabe que en la aplicación de esa ley se han gastado 6,2 millones de euros concretamente en la articulación del referéndum de 1 de octubre señoría creo que existe un certificado de la intervención general de la generalidad diciendo que no se ha gastado este dinero eso es lo que yo sé aunque le he dicho nosotros como Parlamento evidentemente no tenemos ninguna atribución ni tenemos conocimiento de cómo se gasta el gobierno el dinero por supuesto pero sé que sí que hay este documento tampoco tiene conocimiento de que el gobierno tenga cuentas corrientes en Andorra tenga cuentas corrientes en Andorra usted no tiene conocimiento no señoría no disculpenme un momento voy a preguntar entonces por otras cuestiones que se refieren conocía usted si lo conoce nada más aquí si no lo conoce vamos más rápido para no cansar todo ¿sabía usted que las autoridades de la generalidad habían articulado y aprobado una campaña de imagen internacional para situar el problema catalán en los ámbitos internacionales? No señoría no conozco más allá de las intervenciones en el pleno del Parlamento de Cataluña ¿sabe que se había creado un departamento de asuntos exteriores relaciones institucionales y transparencia? Bueno claro que existía este departamento porque además se hacía un control del gobierno y a veces asistía el conseller Romeva entonces conoce que en ese control del gobierno a lo mejor se debatió en alguna ocasión en el Parlamento que la sentencia de tribunal constitucional de 21 de junio de 2016 había apreciado con este departamento de asuntos exteriores una invasión de competencias estatales no lo recuerdo señoría ¿sabe que en 2017 se incrementó el presupuesto de este departamento en un 107% respecto del año anterior? señoría ya 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 he dicho y he declarado que el Parlamento no tiene ninguna atribución en los no lo sé señoría no lo sé tampoco sabía cuántas delegaciones tiene el gobierno de Cataluña tenía el gobierno de Cataluña en el exterior no lo sé sé que tiene algunas pero no sé exactamente cuántas tampoco sabía que se duplicó en 2017 el presupuesto de estas delegaciones no señoría sabe que pasó de 3 millones a 6,5 millones de euros no señoría sabe que 35 millones del presupuesto para las embajadas de ese 35 millones de euros para embajadas o delegaciones en el exterior se presupuestaron 23 millones para gastos de personal y funcionamiento y 12 para acciones concretas no señoría ya he dicho que el Parlamento no no sabemos como como bueno como gasta como se gasta el dinero del gobierno por supuesto entonces seguramente la respuesta es negativa pero yo se la tengo que preguntar no señoría si sabe la actividad de estas delegaciones se mantuvieron después de la sentencia de 5 de julio de 2017 que prohibió por declarar asignar partidas presupuestarias a algunos de sus fines no señoría no lo sé hubo conocimiento personal del discurso pronunciado por el representante del gobierno ante la Unión Europea el 21 de septiembre de 2017 sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña estaba organizado por el Comité de las Regiones por el Grupo Alianza Europea en el Comité de las Regiones no señoría no tiene conocimiento ni del contenido ni antes ni después tampoco conoce la actividad del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña de lo que se llama Diplocat bueno Diplocat sí lo conozco porque a veces ha traído diputados de otros países a visitar al Parlamento y por eso sí que lo conozco Diplocat y a veces hemos hecho encuentros con estos diputados a los cuales han asesido representantes de todos los grupos parlamentarios de manera que su conocimiento es puramente institucional sí señoría como la relación que haya tenido el Diplocat con el Parlamento no sabe nada de lo que Diplocat hacía en el exterior no señoría ¿tuvo conocimiento de que el Diplocat acosció en 2017 dos foros internacionales sobre la independencia de Cataluña? no no sabe que creó un consorcio un consorcio formado por activistas catalanes para invitar a observadores internacionales no señoría nosotros teníamos no por eso podemos ir más deprisa si no tiene ninguna cosa que alegar pero sí me gustaría saber la respuesta afirmativa o negativa sabe que la delegación de la Generalitat en Estados Unidos abonó 60.000 euros a una consultora para que facilitara publicaciones en distintos periódicos no señoría no le preguntaré nada más sabe conoce una página de Omnium Cultural dedicada también a la captación de adhesiones de personajes internacionales no señoría no la he visitado nunca ha estado ajena a la campaña publicitaria del referéndum totalmente señoría creo que esto se puede demostrar se desprende de lo que ha dicho y a través de los medios de comunicación conoce sí que cuando había la prohibición de instalación de urnas y de apertura de los colegios sabe que después de esta prohibición del constitucional las delegaciones de la Generalitat facilitaron el voto de los residentes de manera electrónica y previa no señoría tampoco sabe que los votos no se enviaban a Cataluña sino a las delegaciones internacionales la forma de voto internacional tuvo conocimiento de cómo el voto desde el extranjero se facilitó no he tenido conocimiento a posteriori ahora porque se ha hecho público porque se ha hecho público bueno el diplocat de la dimensión internacional tampoco sabe que entre 6 y 7 millones de papeletas se imprimieron en Francia no señoría no sabe que fue la ANC quien le encargó la impresión de estas papeletas no señoría ni tampoco sabe que se encargaron la confección o la compra de las urnas a China no señoría lo supe a posteriori cuando lo hicieron los medios de comunicación conocía que se había montado articulado en Barcelona un centro de comunicación con las siglas IPBC que funcionó como alternativa a un centro logístico de recuento y de información lo supe cuando cuando se dijo por los medios de comunicación pero no antes y sabe que bueno que supo por los medios de comunicación no antes que este centro proporcionaba información en directo a medios extranjeros bueno es que esto informaron los medios de comunicación de que de que era así entero por los medios de comunicación que estaban desde allí haciéndolo es decir cuando lo vi cuando lo vi por la televisión sabe que el reportero sin frontera había denunciado y denunció en los días previos y en el propio día uno y los posteriores presiones de las autoridades de Cataluña sobre medios desplazados para cubrir este acontecimiento no señor me enteré cuando leí la terella señoría ¿sabe que otros países otros periodistas de otros países que que llevan la información con ópticas diferentes a las de la generalitat han sufrido acosos y presiones e intimidación no señoría conoce que autoridades de la generalitat han utilizado estos mecanismos a los que yo le hago referencia para propiciar una mediación internacional en el conflicto mediación internacional le hablo de que si se han utilizado estos mecanismos por los que le pregunto y que me dice que no sabe pero ahora le pregunto referido a la utilización de estos mecanismos de publicidad o de información para obtener una opinión favorable o una mediación internacional en el conflicto no señoría ¿no estaba esto en la hoja de ruta de la que hemos hablado de ANC? es que no recuerdo esta hoja de ruta señoría en todo caso yo ya no estaba en la asamblea no lo sé no pero no no la hoja de ruta se elaboró siendo usted presidenta de la asamblea no tengo conocimiento de esto señoría y ha dicho que me desvinculé totalmente en mayo pero elaboró la hoja de ruta su asociación siendo usted presidenta no la elaboró no la elaboré yo pero se aprobó por la asamblea porque supongo en 2015 si la leyó ¿no? sí supongo que sí pero no me acuerdo señoría pero evidentemente de esto que me está diciendo no tengo conocimiento no de los hechos de los hechos no tengo conocimiento ahora la pregunta es ¿estaban incluidos como estrategias y técnicas en la hoja de ruta de 2015? no lo sé señoría la verdad es que no lo sé ¿ha conocido por la prensa que el delegado de la Generalitat ante la Unión Europea intervino el 10 de octubre en el Comité Europeo de las Regiones buscando un apoyo internacional en coordinación con las autoridades de Cataluña ¿intervino él? en el Comité Europeo de las Regiones no y he dicho que no lo conocía señoría ¿tampoco lo ha oído por la prensa? no creo que no y tampoco ha leído o sí o no no sé un documento que Diplocat ha publicado bajo el título el proceso de Cataluña a la autodeterminación no lo he leído señoría ha leído o ha conocido por medios privilegiados si es que su posición política se lo ha permitido o por los medios de comunicación la situación de la prima de riesgo en estos días en estas semanas en estos meses que situaba el dato concreto es que eran 114 puntos los días previos al referéndum y que el día 3 subió a 124 y que ha llegado a 130 y más ¿ha leído? sí creo que sí ¿sabe que hay una previsión de que pueda alcanzar los 650 puntos básicos? no no lo sabía ¿ha leído el éxodo empresarial que se ha provocado en Cataluña en estas semanas o meses? la salida de empresas sí, sí lo he leído y que el colegio de registradores de Cataluña certifica la salida o la dada de baja de sí, la baja de 650 empresas y que 78 han salido del territorio en el segundo semestre de 2016 17 lo ha leído sí ahora yo le voy a preguntar como siempre sabe que puede contestar sí o no yo le pregunto lo que le parece si los días 21 hubo concentraciones masivas yo vamos a hablar de más de 40.000 personas el día 21 el 20 y el 21 el 21 ¿de qué mes? antes antes de septiembre antes del octubre antes del referéndum antes del día el 21 de septiembre el 21 de septiembre hubo unas concentraciones masivas había 40.000 personas por lo menos en una de ellas en los edificios que se estaban siendo registrados por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que dio una orden de registro para localizar urnas o papeletas y hubo concentraciones masivas en concreto una de 40.000 personas ante uno de los edificios que estaba siendo registrado por orden judicial ¿cree que esta concentración era una presión a las determinaciones y a las decisiones judiciales? no lo sé señoría creo que era que fue una manifestación espontánea ¿le parece pacífico? ¿incluye usted en el término pacífico esto? señoría yo yo lo que vi estaba usted yo fui fui a saludar al vicepresidente porque dijeron que habían detenido a dos de sus colaboradores y entonces le fui a saludar pero cuando yo le salía por lo tanto estuve dos minutos dos minutos el día 20 no sé si fue al mediodía o a primera de la tarde no recuerdo exactamente y me fui y el rato que yo estuve allí no vi nada señoría todo el mundo estaba cantando con claveles pero ya le dije estuve muy poco tiempo entonces para que yo pueda saber usted considera que 40.000 personas frente a un edificio para no es una presión a una determinación de una resolución judicial no es una manifestación espontánea no le parece que hay presión señoría yo entiendo que si están intentando manifestándose de manera pacífica como cuando yo fui pues esta movilización de 40.000 personas ante este edificio registrado por orden judicial estaba convocada por ANC y Omnium no lo sé señoría sabe o ha sabido después que se causaron daños en los vehículos de la guardia civil que dificultó que se dificultó la tarea de la guardia civil para llevarse a los detenidos y que se les impidió salir del edificio y para impedirles salir del edificio yo sí que vi por la noche en los medios de comunicación unos vehículos dañados de la guardia civil pero evidentemente no no sé cómo se dañaron no 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 pero le parece que hay algo de violencia en esto en no hay violencia aquí no señoría yo lo que le digo es que cuando yo fui no había violencia la gente estaba cantando la gente estaba manifestándose estuve dos minutos ¿no? yo también quiero manifestar que el comportamiento violento de una o dos personas no adquiere o no quiere decir que la manifestación sea violenta señoría y eso quiero dejarlo muy claro también ¿pero hubo comportamiento violento de alguna persona? no lo sé señoría cuando yo estuve allí no ahora le hablo de otro incidente este ocurrió el 19 de septiembre antes de y quiero y quiero remarcar que si yo hubiera habido violencia la habría denunciado ese día señoría porque quiero reiterar que soy radicalmente en contra de la violencia en contra pero no denunció estos hechos ¿qué hechos? señoría cuando yo fui allí la gente estaba manifestándose de manera tranquila cantando con claveles y además estuve dos minutos porque el vicepresidente salía y me fui usted ha condenado públicamente en su condición de personaje público la violencia ejercida por algunas personas el día 1 o este día 21 de septiembre o 20 21 de septiembre o el 19 de septiembre yo condeno la violencia en general siempre señoría contra quien sea ¿lo ha hecho públicamente en alguna ocasión referido a un acto concreto de violencia algún escrache a jueces a fiscales o a vecinos de alguna localidad? condeno la violencia siempre señoría pero yo ya le dije ¿cuándo? ¿cuándo lo ha hecho? le pregunto ¿alguna fecha o alguna manifestación concreta en relación con esto? es que señoría yo el día 1 de octubre en las personas que fueron a votar no aprecié violencia no la aprecié porque yo fui a votar y no aprecié violencia y cuando fui a la manifestación cuando fui a la manifestación tampoco tampoco la vi es decir en ninguna manifestación que he ido no la he visto si la hubiera visto la hubiera denunciado nunca he visto violencia en todos los actos que yo he asistido señoría si no los hubiera denunciado pero ya no me refiero a una denuncia ante un policial en una comisaría de policía o ante las autoridades sino alguna vez públicamente en estas semanas o meses de octubre septiembre ¿ha hecho alguna manifestación pública condenando algún acto de violencia? ¿sí o no? bueno no sé si la he hecho pública pero supongo que privado sí señoría siempre está en contra de la violencia yo le digo que no aprecié violencia en los actos que yo estuve señoría no la aprecié ahora ya hay unos el hecho concreto al que me refiero que seguramente si no lo sabe pues nada es en la empresa Unipos en Tarraza también el juez había ordenado unos registros y cuando acudió la comisión judicial y el señor secretario electoral de la administración de justicia se obstaculizó la entrada se impidió la entrada a la delegación a la comisión judicial ¿conoció esto? lo vi por los medios de comunicación señoría ¿le parece violento? pero creo que luego me parece que luego fue algún algún al final se dejó entrar me parece que se resolvió ¿pero le parece que hubo allí violencia? no lo sé señoría no lo sé porque no lo vi lo oí pero no lo vi es decir me enteré de que había pasado pero yo no lo vi señoría pero si hubiese entendido que hubiese habido violencia evidentemente lo hubiese denunciado señoría pero yo no lo vi es que no lo vi señoría entiende que no hubo violencia es que no lo vi señoría no lo vi y no puedo es que no puedo juzgar si yo no lo vi ni estuve allí señoría es muy difícil para mí juzgarlo bien hubo una huelga de estudiantes o convocada por estudiantes el día 28 de septiembre y se cortó durante 10 horas un tramo de la A7 un tramo de la A7 ¿tuvo conocimiento de esto? no salió en los medios no si hubiera sido cierto este corte durante 10 horas de un tramo de la A7 ¿le parece que es algo violento o que no? no lo sé señoría creo que depende sí en general sí creo que es sí señoría sí señoría eso sí le parece violento no sé hay muchas cosas que me parecen violentas señoría muchísimas cosas ¿no? pero evidentemente pero evidentemente yo no lo vi y entonces yo le pregunto si hubiera sido cierto ahora le pregunto por el 29 de septiembre también hubo una concentración de tractores frente a la delegación del gobierno ¿le parece también? ¿tiene esto algo que ver con la violencia? es que no lo sé señoría con la violencia compulsiva con la apuesta de actuación tiene que ver el derecho de manifestación el derecho no lo sé señoría no lo sé de la manera que se hizo es decir yo creo que el derecho de manifestación en el derecho de reunión la libertad de opinión creo que estos son derechos que están protegidos pregúntele sobre los hechos fácticos que conoce yo no sé señoría yo no sé señoría perdón perdón señora Forcadell que pregúntele sobre los hechos fácticos y luego la dimensión jurídica el contenido concreto de los hechos ya hablaremos en el tiempo es que yo señoría no lo sé si no le estuve decir no le puedo decir si es violento o no si no estuve conoció nada más conoció exactos o las denuncias de acoso y amenaza en los parteles de Ruy de Coles Mora de Ebro Amposta durante esos días y también en el hotel Reus donde se alojaba de Reus y de Vila del Mar donde se alojaban policías es sí sí señoría sí señoría los conocí y ¿le parecen protestas pacíficas? no señoría estoy radicalmente en contra de los esclaches de todos los esclaches absolutamente de todos de todos a los que sufrimos todos señoría estoy absolutamente en contra y radicalmente en contra pues muchas gracias gracias a usted muy bien las defensas ajenas a a la señora Forcadell por el orden que ustedes quieran ninguna pregunta excelentísimo señor muy bien señora Yené ninguna pregunta gracias señor Fernando muy bien pues ahora sí señor Bandeneire con la venida señoría muy pocas preguntas señora Forcadell explíquenos por favor perdone perdone señor letrado que tenía yo dos aclaraciones que como probablemente las ubico más en el plano de la acusación que no en el de la defensa las quiero anteponer a que usted inicie el interrogatorio son dos aclaraciones para la señora que quería pedirle a la señora Forcadell vamos a ver usted a preguntas del ministerio fiscal le ha dicho que efectivamente fue presidenta de ANC hasta mayo del año 2015 y que en ese en esa fecha probablemente por la asamblea había sido aprobada ya la hoja de ruta del ANC en el proceso de incidencia sí pero no lo recuerdo exactamente concretamente en el mes de abril yo le quiero hacer preguntarle por una cuestión que fue recogida por los medios por los medios de comunicación de Cataluña y del resto de España que se refiere a finales de marzo del 2015 creo que unos días antes de esa hoja de ruta en el 30 o 31 de marzo del 2015 hubo un acuerdo que se firmó entre Esquerra Republicana de Cataluña Convergencia Democrática de Cataluña ANC y AMI un acuerdo para la conducción del proceso de independencia y como entonces era usted la presidenta esa era la pregunta ¿qué sentido tenía hacer un acuerdo para el proceso de independencia entre OMNI ANC las fuerzas políticas y los alcaldes si no hay un proyecto común? No recuerdo ese acuerdo señoría no recuerdo ese acuerdo pero reitero que si existe seguro que es hacerlo de forma pacífica seguro señoría seguro segurísimo la verdad es que no lo recuerdo no lo recuerdo pero lo que sí que siento es que ejercer trabajar para que Cataluña pueda ejercer el derecho de autodeterminación de manera absolutamente pacífica creo que es legal y puede coincidir que tengan el mismo objetivo asociaciones y partidos políticos y creo que es legal si se hace de manera pacífica y creo que si es este acuerdo seguro que es de manera pacífica porque si no señoría a la asamblea no en aquel momento creo que en el ideario de la asamblea de más de más ya lo pone que todo tiene que ser de manera pacífica y la otra cuestión hace referencia con la parte final de la interrogatoria del ministro y fiscal es decir es verdad que usted en ninguno de los momentos concretos en los que se acercó a algunas de las concentraciones populares dice haber visto ninguna violencia pero sin embargo desde que le explique mi planteamiento sin embargo usted a las a las preguntas del ministerio fiscal le ha contestado que sí que vio a través de los medios de comunicación con posterioridad a su presencia en esos sitios determinados fenómenos que puedan tener una mayor plasticidad de violencia y también nos ha dicho que usted de haber sido un proyecto violento hubiera preferido renunciar a sus principios que no secundarlos y mi pregunta es esa si usted no directamente pero si a través de los medios de comunicación había visto determinadas explosiones ciudadanas que se podían recibir la lectura de violentas no sé si se las daría usted o no si eso supuso que usted en los días posteriores modificara su comportamiento con relación a la situación anterior si lo modificó para el día 29 de octubre o no o su trayectoria de comportamiento fue la misma que sea ese conocimiento señoría yo lo único que vi fue unos vehículos dañados el día 20 o 21 de septiembre que lo vi por la noche pero yo no sé en qué circunstancias no lo sé señoría y no vi ningún otro acto de violencia señoría pero yo he dicho y repito estoy radicalmente en contra de la violencia y además entiendo que es decir una cosa es el debate parlamentario y la libertad del debate parlamentario creo que se tiene que poder hablar de todo no lo he sabido hacer mejor quizás pero yo siempre he defendido que en el parlamento se puede hablar absolutamente de todo el único respeto es a los derechos humanos y en contra de la violencia señoría no hay ningún acto parlamentario ninguno que puede haber una parte de violencia en todo caso la cosa es la implementación lo que pase señoría ahora sí señor letrado buena señoría señora foca de explique aunque ha apuntado alguna cosa explique cuál es la situación del parlamento a raíz de la de la activación del artículo 155 y ya que está usted ahí que actividad se ha hecho o que proyectos tienen actualmente en el parlamento a raíz de ese artículo bueno a raíz de la activación y de la puesta en masa del 155 pues se disolvió el parlamento el parlamento en esos momentos está disuelto y bueno y acatamos el 155 y la prueba de ello es que el lunes por la mañana cuando llegué al parlamento ya me reuní con el secretario general para para que se desconvocase la mesa que estaba convocada de la semana anterior se desconvocó la mesa además se envió un correo electrónico a todos los trabajadores del parlamento diciendo que se iniciaba el horario que es vigente entre legislaturas y además todas las páginas web del parlamento ya se han se ha visto que han decaído todas las iniciativas parlamentarias que saben que cuando se acaba una legislatura decaen pues entonces ya está absolutamente activado el 155 y además es que hay prevista una una reunión de la diputación permanente precisamente que es el órgano que funciona cuando el parlamento está disuelto la última pregunta sería si usted voy a concretar el verbo sería si usted ha promovido como ha inducido en algún momento algún acto de insurrección violenta o de levantamiento popular contra las instituciones del Estado Español jamás jamás tiene una pregunta muy bien pues nada más si quiere usted añadir alguna cosa más que considere que es de su interés bien y si no hemos terminado no señoría solo quiero reiterar el tema de la violencia pero se lo ha dejado radicalmente en contra es que quiero decir que si yo hubiera visto o repito no estoy dispuesta a renunciar a mis ideas y eso comporta violencia y quiero que esto quede muy claro señoría jamás jamás muy bien en eso lo ha dejado usted perfectamente claro pues nada más ya puede usted marcharse gracias espero un segundo perdone señora Forcadell que tienen que sacar saldrá la caipresa tiene que firmar melaza espera un momento que va a firmar melaza y va a firmar melaza no yo tengo un momentito para a ver tengo que esperar si si prefieren leerla no hay ningún inconveniente a que la lea usted antes de firmarla en todo caso en todo caso está grabada o sea está grabada no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente